Profecheveré.com Presenta Lleno es antónimo de vacío Débil es antónimo de fuerte Caro es antónimo de barato Día es antónimo de noche Legal es antónimo de ilegal Abrir es antónimo de cerrar Triunfo es antónimo de derrota Aceptar es antónimo de rechazar Pobre es antónimo de rico Sumar es antónimo de restar Gracias por estar aquí y por haber visto este video Apóyame, dale like, comenta y suscríbete Gracias Adiós ¡Gracias!